A continuación, escuchemos declaraciones. La votación del orden del día leído por el secretario resultó aprobado por unanimidad el decreto constituyente de acciones en defensa de la paz, la democracia, la soberanía e independencia de la República Bolivariana de Venezuela. En este punto, la presidenta concedió el derecho de palabra y el uso de la truna de oradores al constituyente Diosdado Cabello Rondón para realizar la presentación del referido decreto constituyente. Durante su intervención valoró el 23 de enero como una fecha que nos recuerda el final de la dictadura, que no representa solamente el final de una dictadura, sino además la traición del pacto de punto fijo. Hacia el pueblo venezolano que de manera valiente y decidida salió a defender sus ideales de una sociedad libre, democrática, independiente y justa, llamando a su vez a no repetir y rechazar una nueva tradición de este tipo. Cuestión que más nunca debe ocurrir en nuestra nación. Estimó además que en el contexto de esta fecha se encuentra en la sostenida arremetida de la derecha por hacerse del poder por vía de la fuerza, teniendo como respuesta valiente del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el llamado persistente y empecinado al diálogo por la paz, la estabilidad y el entendimiento nacional, recibiendo constantes rechazos y subestimaciones por parte de una oposición mandatala y obediente a los designios del gobierno de los Estados Unidos de América. En tal sentido, Diosdado Cabello Rondón puntualizó que este nuevo proceso de sanciones inmorales e ilegales contra Venezuela no es más que un nuevo capítulo del relato de los poderes mundiales para acercar a nuestro país en pro de su destrucción, como lo hicieron en Libia, en Irak, en Siria y cualquier otro país que de manera soberana e independiente ha decidido construir su propio destino. Destacó el constituyente Diosdado Cabello que, dado el contexto actual y la determinación del pueblo venezolano de continuar en paz, democracia, libertad y soberanía, dirimiendo sus diferencias con el uso de las herramientas dispuestas en la Constitución Bolivariana, y visto que el pueblo nos ha dado la tarea noble de defender sus intereses como poder constituyente originario y plenipotenciario, para dar al pueblo la voluntad suprema de decidir su destino sin injerencias, presiones, así como ningún tipo de coacción internacional inaceptable para cualquier república independiente, es fundamental avanzar en las decisiones que promuevan al pueblo como único decisor posible de los destinos de la nación. En atención a esto, el constituyente Diosdado Cabello Rondón hizo lectura de un proyecto de decreto constituyente sobre la convocatoria de las elecciones para la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con el objeto de proponer al Pleno Constituyente que la misma se lleven a cabo en el primer cuatrimestre del año 2018. Concluida su intervención, la presidenta concedió el derecho de palabra a los y las constituyentes Noel Hipocaterra, Francisco Ameliat, Diva Guzmán y Emilio Colina, quienes respaldaron la referida propuesta del decreto. La presidenta seguidamente expresó que este poder constituyente rinde homenaje a la Unión Cívico-Militar de la Patria, que formó y forjó su lucha histórica el 23 de enero del 58, precisamente con el respaldo de esta Asamblea Nacional Constituyente, el proceso democrático participativo y protagónico, cuya visión estratégica se plasma en este proyecto. En tal sentido, y haciéndose eco de esta fecha, la presidenta de Cieloína Rodríguez Gómez destacó como histórica esta decisión del poder originario de la nación, derar al pueblo venezolano la decisión soberana a través de la convocatoria a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre del año 2018. Cerrando el debate, la presidenta sometió a votación el decreto constituyente sobre la convocatoria de las elecciones para la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, el cual resultó aprobado por unanimidad. Agotada la materia, la presidenta levantó la sesión. Por ser estatal, un registro suscinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes que intervinieron, así como de las propuestas que hayan sido aprobadas o negadas en el curso del debate. Esto en relación al acta de la sesión anterior, presidente. Consideración el acta leída por el secretario, los constituyentes y constituyentes que estén de acuerdo, aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del 30 de enero de 2018, proyecto de ley constitucional de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores. ¡Aplausos! En consideración el orden del día, los constituyentes que estén de acuerdo con aprobarlo, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Bueno, buenas tardes, compañeras constituyentes y compañeros constituyentes. Yo antes de dar inicio al orden del día, al único punto del orden del día que tiene esta sesión de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, quiero que desde aquí le enviemos un saludo solidario, un abrazo y un impulso vital a esa tarea que está desarrollando la Presidenta de esta Asamblea Nacional, Delsi Rodríguez, en República Dominicana. Esperamos desde la Asamblea Nacional Constituyente que el diálogo que ha sido una bandera del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, el diálogo que es una demanda del pueblo venezolano, el diálogo que fue aprobado, el diálogo y la paz que fue aprobado en tres elecciones, incluida la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, rinda frutos y que el anhelo de que los venezolanos, como lo hemos expresado en las calles, en las urnas, en las consignas, en el trabajo constituyente, en las asambleas populares, en la discusión del plan de la patria, el destino de los venezolanos y las venezolanas, se decida como lo hemos decidido victoriosamente, dignamente y orgullosamente en estas dos últimas décadas, por la vía democrática, por la vía pacífica, por la vía constitucional y por la vía electoral. Así que vaya nuestro abrazo, Presidenta Delsi Rodríguez, desde la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, bienvenidos a los integrantes de los CPT, de los Comités Productivos de Trabajadores. Hoy son los protagonistas de la historia, de esta historia constituyente. Y para dar inicio al debate de este proyecto de ley, que viene de allí, viene de esa organización popular, vamos a darle la palabra a la constituyente Yairis Rivas, integrante de la comisión redactora del proyecto de ley. Puede hacer uso, constituyente de la tribuna de oradores. Gracias. Buenas tardes, camaradas. Buenas tardes, ciudadana Junta Directiva. Buenas tardes, colegas constituyentes. Buenas tardes, pueblo trabajador, que está hoy en este momento dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente. Buenas tardes, bienvenidos, camaradas trabajadores de los CPT. Hoy es un momento histórico, camaradas constituyentes, donde la clase obrera tiene ahorita un instrumento, o va a tener un instrumento, que es la ley constitucional de los CPT. Gracias al presidente Nicolás Maduro, un presidente obrero, que ha venido dándole todo el poder a los trabajadores. Los CPT, un gran despliegue, el 8 de noviembre de 2016, en decreto 2.535. El presidente Nicolás Maduro, desde ese momento, salimos los trabajadores y trabajadoras a conformar los consejos productivos de trabajadores, en las entidades de trabajo, en los tres motores fundamentales, agroalimentario, químico-farmacéutico y higiene personal. Donde la derecha fascista del imperio norteamericano, no quiso derrotar. Pues aquí se levantó un pueblo obrero, que son los consejos productivos de trabajadores, a defender la producción, a defender la línea de producción y a transformar, como lo dice el presidente Nicolás Maduro y lo dice nuestro pueblo, un nuevo modelo de producción para nuestro país. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos, mayores, que también están dentro de esa fábrica, que trabajan el día a día para nuestro pueblo venezolano. Un aplauso para ellos, camarada, por favor. Que hoy siguen en lucha, en batalla y en victoria, señores. Los CPT se trata de garantizar, organizar a lo que es los niveles productivos de nuestras empresas. Se trata de la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Estamos con esta ley consolidando al poder popular de la clase obrera para así empoderarnos de los medios de producción y poder elevar la suma felicidad a nuestro pueblo venezolano. Que hoy nuestro presidente Nicolás Maduro ha venido batallando con todas estas arremetidas a nuestro pueblo. Camaradas de la clase obrera, tomemos como bandera de lucha esta ley y pongámosla y apliquémosla en todos los espacios productivos para así poder consolidar lo que decía nuestro comandante Hugo Chávez. La producción del país, la transformación para poder tener una Venezuela linda, hermosa, de paz y de amor. Esto no ha sido fácil, camarada. A nivel nacional tenemos 664 CPT conformados donde seguimos ampliando los motores productivos para que se conformen CPT y esta ley amplia para todas y todos tenemos que hacerla cumplir y ayudar a nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro amigo comandante obrero que ha tenido la bandera de lucha de la clase obrera, camarada. Mi persona soy trabajadora de Industrias Diana, trabajadora de una línea de producción donde me siento orgullosa de estar aquí acompañado de ustedes, camaradas constituyentes. Decirle al pueblo que este es un proceso revolucionario de inclusión, un proceso que todos y todos tenemos que impulsar y tenemos que ir a la reelección de nuestro comandante Nicolás Maduro porque esa es la tarea fundamental y demos una demostración a ese imperio norteamericano que nosotros, las clases obreras sí podemos tomar y asumir la responsabilidad en esa línea de producción, en esa entidad de trabajo. Camaradas de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, un aplauso para ustedes también que asumieron con gallardía para la construcción de esta ley. A los voceros y voceras de los diferentes estados que también aportaron esta ley está enmarcada del plan de la patria. No olvidemos, camaradas, que tenemos que aplicarla, tenemos que hacerla sentir porque nuestro comandante Nicolás Maduro nos necesita, camaradas. Independencia y pata socialista. ¡Viva, comandante! Gracias, compatriota, colegas constituyentes, camaradas voceros. ¡Viva, comandante! ¡Viva, comandante! ¡Viva, comandante! ¡Viva, comandante! ¡Viva, comandante! ¡Viva, comandante! Muchas gracias a la joven constituyente trabajadora Yairi Rivas, tiene la palabra por el sector productivo Orlando Camacho. Buenas tardes compañero constituyente, vicepresidenta Tania, bueno la clase obrera, lo que es bueno para el trabajador, es bueno para el empresario. Y los CPT también le sirven a los empresarios. Los consejos productivos de los trabajadores, va a ser una metodología que ya funciona y es visibilizar lo que ya existe. Ha venido funcionando en los últimos meses de forma progresiva y dando resultados positivos a la producción. Los CPT van a coayudar a la productividad y a la eficiencia, al abastecimiento y que podamos ser garantes de esa productividad. Los trabajadores, junto a los empresarios nacionalistas, estamos dispuestos en seguir trabajando para una Venezuela productiva, próspera y que le lleve los alimentos a todo el pueblo venezolano. Juntos podemos trabajar y producir. Los empresarios reconocemos a los trabajadores. Reconocemos al gobierno bolivariano. Y estamos aquí trabajando, buscando acuerdos para poder satisfacer las demandas del pueblo venezolano. Y hacer posible que el salario, que el ingreso, permita acceder a los bienes y servicios que tanto necesitamos. Feliz tarde. Apoyamos esta ley. Muchas gracias. Tiene la palabra la compañera constituyente Laura Alarcón. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras constituyentes, Junta Directiva, pueblo venezolano. De verdad, para nosotros, como trabajadores y trabajadoras, hoy es un día de profundo orgullo y emoción, puesto que hoy por fin estamos cumpliendo la palabra empeñada, junto con el presidente Nicolás Maduro, a ese pueblo trabajador que guerrió por más de un año consecutivo, dando la batalla frente a esta guerra económica cruel, criminal, y ellos a la vanguardia obrera, asumiendo el reto con sus propias vidas de cumplir con todo el pueblo venezolano, de poner en su mesa y en sus hogares los productos que hoy demandamos. Ustedes, hermanos, son testigos, testigos de primera línea de la expresión cruel de esta guerra, donde los enemigos son fáciles de identificar. Y hoy ustedes están aquí como expresión de que no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir. Y esta batalla la ganaremos, de eso estoy segura. Importante que el pueblo venezolano sepa que hoy nosotros estamos materializando un proceso que inició para nosotros como cuerpo de profesores y profesoras, sumados a la función de acompañar la formación de este cuerpo de trabajadores y trabajadoras a partir del 21 de noviembre del 2016. Ahí recibimos las orientaciones de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y a partir de ese momento, junto con el profesor Aristóbil Isturia, a quien le extiendo mi agradecimiento en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras por haber puesto toda la voluntad y todos los recursos para que nosotros a nivel nacional desarrolláramos todo este proceso de formación. Reconocerle también en su momento al ex ministro hoy constituyente Osvaldo Veras, a nuestro querido amigo hoy constituyente Francisco Torrealba y hoy nuestro ministro Osvaldo Valle, quienes han continuado esta labor, esta labor que nosotros sabemos como lo hemos vivido, que bueno, que tiene muchos retos que superar temores propios, que superar de nosotros mismos que hemos venido venciendo y que definitivamente hoy estamos dando muestra de ello. También es importante para mí, como compromiso con el mundo y con el pueblo venezolano, dar un justo reconocimiento a nuestro hermano Jackson Muñoz, trabajador del Estado Miranda, quien puso su vida y la entregó por completo por este sueño de los consejos productivos de los trabajadores, expresión del poder popular de los trabajadores y que hoy hermano estamos aquí y vencimos y ahora es que empieza una nueva batalla y que justamente por tu honor hermano la vamos a vencer. Tengan ustedes hermanos y hermanas fe y trabajando juntos lo vamos a alcanzar. El pueblo tiene que entender que la ley de los consejos productivos trabajadores es concebir el método, instrumentar el método que avizoró Chávez del poder popular expresado en todos los consejos. Hemos avanzado en el poder popular de las comunas, con los consejos comunales, hoy con los CLAP, avanzamos instrumentando la ley de los CLAP, donde ahora tenemos un nuevo cuerpo fiscalizador que es el mismo pueblo que ha sido investido de una gran facultad y hoy nada más y nada menos reconocemos en nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras la capacidad no sólo de producir sino de dirigir, planificar, organizarse y tomar las decisiones que deben ser a partir de hoy reconocidas, acatadas y cumplidas. Cumplidas. Esa será nuestra batalla hoy, que se cumpla la ley, que se cumpla la voluntad soberana del pueblo, que se hace hoy fuerza en los consejos y avanzaremos hacia la consolidación del poder popular, como lo dijo Chávez, el primer poder público. estamos venciendo, estamos dando la batalla y ahora es que queda patria por construir. ¡Que viva nuestro comandante Chávez! ¡Que viva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Y que viva el poder popular! ¡Que viva los trabajadores y las trabajadoras! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva nuestro Fourthtre! ¡Gracias! Gracias, Laura Alarcón. Tiene la palabra el constituyente Carlos López. Gracias, Presidenta. Primero, quiero participar, que dada la importancia de esta ley que estamos aprobando el día de hoy, solicitamos autorización al Comandante General de la Milicia, General Carlos Tellerías, y a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, para que me permitieran asistir uniformado, dada la importancia que tiene esta ley, como la unidad cívico-militar de la clase obrera, con nuestras fuerzas en manos, General Bolivariana. Estamos aprobando esta ley, estamos aprobando esta ley en una coyuntura mundial, en donde, lamentablemente, en la mayor parte de los territorios, hay una ofensiva contra la clase obrera, para aplastarle sus derechos. Hoy, más que nunca, se hace vigente el mensaje de Carlos Mars, de proletarios del Mundo Unidos, para derrotar al capitalismo salvaje, que mantiene en el hambre a la mayor cantidad de la población humana. Vemos como el vecino país argentina, nada más y nada menos que el presidente fascista, acaba de decretar el despido del 25% de la administración pública. Y en Brasil, donde un comandante, un presidente obrero, un dirigente obrero, Lula da Silva, está siendo sometido a la más bárbara, salvaje, calumnia jurídica, para evitar que vuelva a tomar el poder que lo tiene garantizado con los votos de la clase obrera y con los votos de todo el pueblo brasileño. Pero más allá, nos pone Europa como un gran ejemplo. Los obreros franceses están luchando ahorita contra la eliminación de sus derechos sindicales. Francia, la cuna de las libertades políticas de la clase obrera, después de la Unión Soviética, está siendo la clase obrera arremetida. Y en esa situación resulta que Venezuela es un oasis de lucha proletaria, es un oasis de vigencia de los derechos de los trabajadores, es un oasis de libertades, como lo mandó el libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez. Pero además esta ley se da en medio, la vamos a aprobar, en medio de lo que ya es un hecho, el derrumbe total del modelo rentista parásito, capitalista, que intentó mantenerse vivo en la Cuarta República, pero con el mandato de Hugo Chávez, con el plan de la patria y con esta Asamblea Nacional Constituyente, estamos trabajando para acabar de una vez con ese modelo rentista parásito. Pero además la ley se da en medio del ataque más feroz que haya recibido ningún gobierno venezolano, primero el gobierno de Hugo Chávez y después el gobierno de Nicolás Maduro. Un modelo, un ataque precisamente porque nuestro país es modelo para los pueblos del mundo, nuestro país es modelo para las clases obreras del mundo, para los campesinos, para todos los pueblos que tengan necesidades, el chavismo y el madurismo y la revolución bolivariana son ejemplos. Por eso esa feroz arremetida, esa arremetida que tiene que ver con la guerra de cuarta generación, una guerra de baja intensidad, pero que sabemos que puede convertirse de momento a otro en una guerra de alta intensidad. De ahí el uniforme que gustosamente llevamos y que todos los trabajadores de los CPT y toda la clase obrera venezolana está dispuesta con orgullo a vestir el uniforme miliciano para enfrentar esa arremetida feroz del imperio. Nuestra ley, ustedes compañeros trabajadores y los trabajadores que están aquí abajo como constituyentes, conocen mejor que nadie la feroz opresión del capital. Y nosotros, tomando el mensaje de Nicolás Maduro, sabemos que nuestra patria, dándole cabida, Camacho, a los productores nacionalistas que de verdad quieran producir en Venezuela, que de verdad quieran generar riqueza, pero cumpliendo los mandatos de la Constitución. En Venezuela es posible generar riqueza, siempre que se garantice su justa distribución. Por eso es un gobierno bolivariano socialista, tiene que garantizar la justa distribución. Y por eso es que quieren tumbarnos en la revolución, para que no haya justa distribución. Para volver a tomar la renta petrolera en forma parásita de ese sector dominante. La ley se convierte en una luz, la luz para la clase obrera. La ley se convierte en un paso concreto, camaradas y compañeras y compañeros de los CPT y todo el pueblo venezolano que nos está escuchando. La ley se convierte en un primer paso para la toma del aparato productivo por la clase obrera. Se convierte en un primer paso del control de los medios de producción por la clase obrera. Que sin eso no hay socialismo, compañeros y compañeras. No lo digo yo, no lo dijo nada más Carlos Mar. Lo dijo el presidente Chávez mil veces, sobre todo en los últimos años de su vida, cuando le lanza el compromiso en la clase obrera. Lo dijo mil veces a todos los venezolanos. Le dijo a la central bolivariana de trabajadores, sin clase obrera no hay socialismo. Si la clase obrera no asume la dirección del aparato productivo y la dirección política de la revolución, no hay socialismo, compañeros y compañeras. Lo dijo Hugo Chávez Frías, lo repetimos hasta el cansancio, todos los trabajadores. Esta ley lo saben los compañeros porque ellos mismos la discutieron en sus talleres, en toda la fábrica. Aquí están los compañeros, pudimos traer un grupo importante, pero se quedaron muchos por fuera, no pudimos traer los que están más lejos. Aquí están los compañeros de Miranda, ¿dónde están los de Miranda? De Estado Miranda, allá está Miranda. Los compañeros de Lara, Estado Lara. Los Estado Lara. Yaracuy. Vargas, Vargas llegó. Vargas. Una delegación escogida. Capital. Capital, ahí está el compañero de Capital. Una delegación escogida. Y Carabón lo llegó, ¿verdad? Carabón lo llegó. Bueno, una delegación escogida. Son los pioneros, compañeros. La compañera, Laura, habló de Jackson Muñoz. Para más información, camaradas, Jackson Muñoz fue un mártir de la revolución bolivariana. Fue asesinado por un sicario cuando venía a estar registrando Consejo Productivo de Trabajadores en los Valles del Tuy. Era el vocero de la central bolivariana, era el articulador que está organizando los CPT en los Valles del Tuy y fue asesinado con un tiro en la cabeza por un sicario. Sabemos a qué nos exponemos, ellos saben a qué nos estamos exponiendo, pero seguimos para adelante, compañeros. Aquí nadie puede pensar que esto va a ir a ser fácil. La ley contiene tres elementos básicos. Control de la clase obrera, de qué, de los insumos, de la materia prima. Vamos a saber de dónde vienen los insumos con una cadena de Consejo Productivo de Trabajadores que tenemos que constituir. De la producción, el Consejo Productivo de Trabajadores tiene que controlar la producción, conocer la producción, estudiar la producción. Para eso vamos a hacer nuestro plan de formación que nos permita analizar, diagnosticar y sistematizar el conocimiento de la producción. Y desde luego, la distribución, compañeros y compañeras. El CPT tiene que tener la capacidad de enlazar con los CLAP, como dijo la camarada Laura Larcón, de enlazar con los consejos comunales, con las comunas, de manera de presentar desde dentro de la fábrica la visión de la clase obrera, cuál es el costo de producción real de cada producto que sale, que no son los precios especulativos y aberrantes, aberrantes que tienen ahorita algunos sectores de la burguesía venezolana intentando doblegar a nuestro pueblo con esos precios. Y no solamente los precios, también detectar toda la materia producida, todos los productos que son escondidos, acaparados. Para eso está el CPT, para que detecte todos los sabotajes que puede haber en la producción. En consecuencia, es fundamental esa alianza con los CLAP y con todo el movimiento popular. Llegó la hora de la clase obrera. Con la clase obrera, como lo dijo el comandante Nicolás Maduro aquí el 15 de enero, llegó el día del despliegue. No basta con la ley de precios acordados. No basta con la ley de los CLAP. ¿Me permito adelantarme, ciudadano presidente de Economía, a una segunda ley que viene por ahí, no? ¿Cierto? Tenemos dos leyes más, esta que vamos a aprobar hoy, y la ley de defensa de los derechos económicos del pueblo. La ley de precios, la ley de control de precios. El despliegue que nos pidió el comandante obrero Nicolás Maduro aquí, que los constituyentes vayamos a la calle, que los constituyentes vayamos a desplegar por todo el país, esa es la tarea, y vamos a tener cuatro instrumentos legales constituyentes, cuatro leyes para poder cumplir con nuestra tarea. Eso es todo lo que quería decir, camaradas y camaradas. Me retiro con el permiso de mi mayor general, que me instruyó sobre cómo era el protocolo para dirigirme en público. ¿Qué se hizo, señor general? Por ahí está. Gracias, mayor general. Ustedes tienen que saber cómo hablar en uniforme. Gracias, presidenta. ¡Cávez vive! ¡Cávez vive! ¡Independencia y paz de socialistas! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva la Casa Obrera! ¡Viva! ¡Viva la Casa Obrera! ¡Viva la Casa Obrera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Casa Obrera! ¡Viva la Casa Obrera! ¡Viva la Casa Obrera! Muchas gracias al constituyente Carlos López, y bueno, desde aquí nuestro saludo y nuestro reconocimiento a ese cuerpo combatiente que es la Milicia Nacional Bolivariana. Un abrazo para ustedes. Tiene la palabra ahora el constituyente Francisco Torrealba para cerrar el debate. Presidente, presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, y puede hacer uso de la Tribuna de Oradores. Buenas tardes, compatriotas bolivarianos, colegas constituyentes. Compatriota bolivariana, primera vicepresidenta, presidenta encargada, compatriota bolivariano, colega constituyente, segundo vicepresidente. Y bueno, desde aquí nos sumamos a nuestro abrazo cariñoso y amoroso, a nuestra querida compatriota bolivariana, colega constituyente, presidenta del Cieloína Rodríguez Gómez, que está muy pendiente de todas las actividades que aquí nosotros cumplimos, y que está también cumpliendo la labor patria de hacer que el diálogo triunfe, como se ha empeñado en que triunfe el diálogo como misión fundamental del compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Desde aquí nosotros queremos saludar también al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, a los que nos ven, a los que nos escuchan, a los que nos siguen por las redes sociales. Es para nosotros un gran honor tener la posibilidad de presentar hoy ante el país esta ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores. Sin duda, un gran anhelo de la clase obrera venezolana. Aquí están nuestros hermanos y hermanas, que son los voceros y voceras de los consejos productivos de trabajadores, electos y electas en asamblea. Como sabemos hacerlo, los revolucionarios y las revolucionarias que desde la clase obrera apoyamos a nuestro hermano obrero, presidente Nicolás Maduro. Se vinieron desde distintas partes del país, aquí, a acompañar al poder soberano, magno y plenipotenciario de esta asamblea del pueblo, de la Asamblea Nacional Constituyente, que hoy viene a cumplirle a la clase obrera con la aprobación de este instrumento. Es una ley que tiene por objeto fundamental propiciar, posibilitar, lograr la participación protagónica, la participación principal y protagónica de los obreros y las obreras de la patria. La participación protagónica de los hombres y mujeres que hacen posible la existencia de los bienes y servicios que en más de una medida han venido atacando sistemáticamente los que le hacen la guerra económica al pueblo venezolano para negarnos el acceso a ellos. Esta ley está pensada para continuar en el proceso de empoderamiento progresivo que arrancó en tiempos de revolución con la llegada a la presidencia de la República de nuestro gigante comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías y que hoy lleva adelante un obrero, un trabajador, Nicolás Maduro Moros. Este compañero obrero, este compañero trabajador, ya antes de que existiera esta Asamblea Nacional Constituyente había echado a andar esta idea, esta idea para dotarnos de una herramienta que nos pudiera permitir pasar a la ofensiva en el marco de la guerra económica. La guerra económica que se le hace al pueblo venezolano es la consecuencia de que la derecha no haya logrado sus objetivos por vía de la conciencia. La derecha intentó por todas las vías posibles hacer someter al pueblo venezolano y no pudo. Ha sido reiterada la expresión de la mayoría de los venezolanos y venezolanas en rechazo a las posturas violentas, en rechazo a las guarimbas, en rechazo a la guerra fratricida que en más de una oportunidad ha sido planteada por la derecha radical venezolana apátrida. Nuestro pueblo ha salido a votar una y otra vez, y una y otra vez en paz le ha dado la mayoría a los que apostamos por la tranquilidad y por el futuro que nos merecemos los venezolanos y las venezolanas. Una y otra vez, las tres últimas de ellas, más de 8 millones fueron a votar para escoger a los hombres y mujeres que hoy somos parte de esta soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Lo mismo ocurrió con la escogencia de los gobernadores y las gobernadoras. 19 de 23, un arrase del pueblo venezolano. A pesar, arrase del pueblo venezolano democrático, arrase del pueblo venezolano en el marco de la Constitución. Y todo esto a pesar del feroz ataque, del salvaje ataque al que se nos sometía. También se obtuvo una victoria contundente. 308 de 335 alcaldías conquistadas democráticamente. A pesar de la guerra económica que intenta ahora, al no haber podido lograr por vía de la conciencia someter al pueblo venezolano, ahora intentan someter al pueblo venezolano por vía del estómago. Y frente a ese intento de arrodillarnos por vía de negarnos el acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad, han surgido del calor, de la sabiduría, del corazón, de las catacumbas del pueblo venezolano, los instrumentos que el primer presidente chavista ha lanzado al ruedo para salir victorioso. El primero de ellos, los consejos locales de abastecimiento y producción. Y aquí vale la pena usar la mayúscula para la P de producción. Mayúscula y negritas para la P de producción. Porque después de los CLAP, la segunda gran herramienta de la que la Asamblea Nacional Constituyente está dotando al pueblo venezolano y en particular a la clase obrera venezolana, se llama CPT, CPT, Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras para la Emancipación, para la Liberación y para la victoria definitiva en el marco de la guerra económica. No han podido ni podrán someter al pueblo venezolano. No han vulnerado nuestra conciencia ni la vulnerarán. Alcanzaremos aquí, como en el pasado, nuevas victorias soberanas. ¡Venezolano! 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 No han podido ni podrán, con esta herramienta, con esta ley de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente dotamos a la clase obrera de un instrumento fundamental. Un instrumento que además, vale la pena decir aquí, tiene características especiales. Ya ustedes vieron a un miliciano, obrero miliciano, intervenir aquí y hablar del CPT, porque una de las características principales del CPT es que contiene la sabia enseñanza de nuestro Comandante Hugo Chávez Frías de la Unión Cívico-Militar. El pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se juntan para garantizar que todo salga bien, que no nos derroten los enemigos apátridas que fueron a arrodillarse al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a pedir sanciones para Venezuela. Aparte de la característica de la integración cívico-militar, esta ley de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras pone también en el eje principal, en el eje protagónico, a la mujer venezolana. Y no habrá un solo CPT que no tenga en su seno como protagonista principal a las trabajadoras y las obreras de la República Bolivariana de Venezuela que son reconocidas en revolución, que son respetadas en revolución, que son queridas en revolución y que sabemos serán una pieza fundamental para el buen desempeño de este instrumento de batalla que es el Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras. El tercer eje fundamental sobre el cual recae el corazón del Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras es la juventud venezolana. El presidente Maduro apuesta como la revolución bolivariana y como Chávez nos enseñó en el futuro del país. Y el Consejo Productivo de Trabajadores, hermanos y hermanas, no puede excluir ni pasar por alto la importancia de que los hombres y mujeres de la juventud de Venezuela estén aquí integrando también, haciendo su aporte, poniendo su grano de arena para que nadie le niegue al pueblo los bienes a los cuales tiene derecho y que nosotros tenemos que garantizar. El CPT viene a darle un golpe al corazón del especulador. El que ha generado esta locura especulativa sabe que aquí hay un arma de defensa del pueblo que hoy pone al servicio de la revolución en la Asamblea Nacional Constituyente. Esa arma es el CPT. El CPT también viene a decirle basta a los que prefieren que se pudran los alimentos y no sacarlos al mercado para que la gente lo compre. Viene a decirle basta a los que se prestan para la corrupción de producir aquí con subsidios de energía, con subsidios en términos de toda clase, para exportar por vía del contrabando de extracción la comida que nosotros necesitamos comprar aquí en nuestro país para garantizar nuestro sustento. El CPT viene a tener un rol protagónico en el seguimiento, en el control efectivo de lo que ocurre en las fábricas. Y quién mejor que el trabajador o la trabajadora para estar pendiente de que no haya empresarios inescrupulosos, que le dan dólares, por ejemplo, y luego no compran las materias primas para las cuales se le otorgaron las divisas. O que compran las materias primas y luego las vuelven a comercializar al precio del dólar especulativo criminal que tiene pasando trabajo a muchos venezolanos en nuestro país. El CPT, compañeros y compañeras, le dará también, desde el espacio de la protección que el Estado habrá de garantizar, la posibilidad de que el trabajador o la trabajadora no tenga que clandestinamente ir a denunciar cuando, por ejemplo, algún dueño de laboratorio de la industria química y farmacéutica no quiera producir las medicinas que son necesarias para sanar al pueblo venezolano frente a algún mal de salud que le aqueje. No tendrá ningún hombre ni mujer de los CPT, compañeros y compañeras, que andar escondido pasando la información no tendrá que hacerlo porque tendrá la protección del Estado. Esta ley, en todo su articulado, se preocupa precisamente por eso, por darle protección a los trabajadores y las trabajadoras, por darle poder a los trabajadores y las trabajadoras, por darle la posibilidad de formarse a los trabajadores y las trabajadoras para que sepan también cómo es que se establecen las estructuras de costo, cuánto es el valor real de un producto que sale al mercado, porque muchas veces los patronos en nuestro país se han negado a los incrementos salariales. Pero cuando el presidente Maduro, protegiendo el ingreso de la clase obrera, protegiendo la calidad de trabajo de los hombres y mujeres obreros de esta patria, aumenta el sueldo, ellos quieren venir a incrementarle al costo de los productos el mismo porcentaje que se le aumenta el sueldo, sin que eso esté justificado en ninguna ley, ni económica, ni financiera. Ahí también va a estar el CPT, para que el producto que salga al mercado el pueblo lo pueda comprar y no lo vea solamente puesto en un anaquel, sin poder adquirirlo, sino que esté puesto al precio justo y pueda ser comprado para satisfacer nuestras necesidades. Los consejos productivos de trabajadores, lo digo en honor de la necesaria claridad con la que tenemos que trabajar este tema. Los CPT no le pueden ser ajeno a ningún venezolano o venezolana, a ninguna persona, hombre o mujer que viva en nuestro país o que habita en cualquier lugar del planeta Tierra. Por su importancia y por su trascendencia, deben ser conocidos los CPT. Entonces, en razón de eso, nosotros tenemos el deber de divulgarlo. Y en razón de eso, también tenemos que decir que no es el CPT un órgano creado, una institución de poder protagónico de la clase obrera creado para quitarle las acciones a ningún empresario. No, señor. Los dueños de las empresas, al menos por ahora, seguirán siendo los mismos dueños de su empresa. Ningún CPT le va a quitar la fábrica a nadie. Y por eso, nosotros saludamos las intervenciones como el del empresario honesto, Orlando Camacho, que está aquí como constituyente hoy, desde su postura de empresario, haciendo aportes para el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Ese empresariado honesto no tiene nada que temer. Ese empresariado honesto debe saber que el CPT no viene para generar expropiaciones de ninguna entidad de trabajo, de ningún centro de producción. Por el contrario, viene a ayudar a elevar al máximo nivel posible los índices de eficiencia para que haya cada vez más producto, para que cada vez esos productos sean de mejor calidad y para que cada vez más nosotros podamos encontrarlos y resolver con ellos nuestra vida cotidiana que hoy ha sido duramente golpeada por el feroz ataque que tienen contra el gobierno del primer presidente chavista, del primer presidente obrero, el compañero Nicolás Maduro Moros. Un ataque que nos golpea a todos por igual. Y aquí vale la pena recordarle a los apátridas de la derecha que cuando van a pedirle a Donald Trump que le bloquee las cuentas a Venezuela, no le están negando la comida solamente a los chavistas, no le están negando las medicinas solamente a los chavistas, le están negando la medicina y la comida a todos los venezolanos y venezolanas, incluso los que eventualmente podrían haber sido seguidores de ellos. Por eso su fracaso tras fracaso, por eso su inexcusable torpeza y por eso la gran claridad y madurez política del pueblo venezolano que nunca más seguirá a esa derecha corrupta, integrada por bandidos, apátridas, que quieren ponernos de rodillas a los venezolanos y venezolanas, pero que no lo podrán hacer porque crecimos, somos grandes, nos declaramos libres, soberanos e independientes y no retrocederemos nunca más al pasado probioso de la Cuarta República de Cocopellana. Nosotros tenemos que decir aquí también fíjense, nosotros tenemos que decir aquí también que esta ley fue ampliamente consultada, ampliamente consultada antes del decreto que dictó el presidente Maduro, ampliamente consultada después del decreto del presidente Maduro, ampliamente consultada antes de lograr esta redacción final que estamos trayendo para su consideración y aprobación hoy de esta instancia soberana y plenipotenciaria que es la Asamblea Nacional Constituyente. Le preguntamos a todos, incluso a los empresarios honestos de este país, como los que representa el constituyente Camacho y otros más que están aquí y otras más que están aquí y que están por ahí en el país y que son la mayoría, que son la mayoría y que desgraciadamente las voces de esos empresarios honestos que son la mayoría están secuestradas por el gremio que parió al último dictador que conocimos en la República Bolivariana de Venezuela. Ese dictador que duró menos de 48 horas en el poder gracias a la Unión Cívico-Militar que restituyó a nuestros gigantes Chávez en el gobierno, ese dictador fue parido en el vientre diabólico de la central empresarial que secuestra las voces de la mayoría de los empresarios honestos de este país que se llama Fede Cámara. A Fede Cámara también, incluso a Fede Cámara también, le pedimos que se acercara a conversar, le extendimos la mano para dialogar y Fede Cámara planteó el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente en la misma línea de acción golpista que siempre han estado, en la misma línea de ataque al pueblo en que siempre han estado, Fede Cámara le dio la espalda a la posibilidad de hacer aportes genuinos que pudieran haber sido valorados para enriquecer todavía más este texto de esta ley. No nos importa lo que piense Fede Cámara, no nos importa lo que piense el pueblo, no nos importa lo que piense la clase obrera, estamos resteados con la clase obrera de este país que es la que nos va a ayudar a salir victoriosos de esta difícil situación en la que nos encontramos. Pero como venezolanos somos del tamaño del compromiso que se nos presenta y esta no será la excepción, también aquí venceremos como hemos vencido en Guarimba, como hemos vencido en Golpe de Estado, como hemos vencido en lo caos patronal y en toda la remetida de la derecha contra la revolución. Los CFT vencerán, los CLAP vencerán, los Petros vencerán, el pueblo venezolano vencerá y esa misma conciencia del pueblo venezolano, esa misma elevada madurez política del pueblo venezolano que nos ha llevado a ganar contundentemente las últimas elecciones, nos llevará también a mantener en el gobierno al primer presidente chavista, a nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, por el que saldremos a votar cuando el CNF fije la fecha. Que nadie le quede dura, a Venezuela nadie la rodilla, la clase obrera unida jamás será vencida. Nosotros venceremos independencia y patria socialista, Chávez vive, Chávez vive y vive, venceremos, camaradas. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Bueno, muchas gracias al constituyente Francisco Torrealba. Ahora, como corresponde, vamos a dar lectura artículo por artículo a este proyecto de ley constitucional de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores, que consta de 19 artículos y de cuatro disposiciones transitorias. Como lo ha dicho el constituyente, es una ley que viene del seno de la clase obrera y que fue consultada con los distintos sectores antes de llegar a ser presentada aquí en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero pedir a quienes nos escuchan y nos ven a través del Sistema Nacional de Medios Públicos y a través de las redes sociales de nuestra cuenta twitter arroba anc-bajo.be Bueno, que sigan con atención el articulado de esta ley porque esta ley está marcando historia, está marcando un quiebre real en las relaciones entre los trabajadores y los patronos, pero además es un instrumento que dota a la clase obrera de herramientas verdaderas para asumir la defensa del pueblo en el marco de la guerra económica. Así que, ciudadano secretario, sírvase dar lectura al título del proyecto de ley. Ley constitucional de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores. Es todo. Los constituyentes que estén por aprobar el título tal como fue leído por secretaría, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Capítulo primero, disposiciones generales. Artículo primero, objeto. La presente ley constitucional tiene por objeto regular la constitución, organización y funcionamiento de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores para la participación protagónica de la clase obrera y demás expresiones del poder popular en la gestión de la actividad productiva y distribución de bienes y servicios en las entidades de trabajos públicas, privadas, mixtas y comunales, a fin de garantizar el desarrollo productivo de la Nación y su acceso oportuno para el pueblo en aras de fomentar una nueva conciencia y cultura del trabajo. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo, ciudadano secretario. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley constitucional son aplicables a las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas y comunales, ubicadas en el territorio nacional. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 3. Valores y principios. La constitución, organización y funcionamiento de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores se regirá por los valores y principios siguientes. 1. La libertad, la independencia y la soberanía de la producción de la clase obrera organizada de la República Bolivariana de Venezuela. 2. La igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la fraternidad en sus relaciones sociales con las y los integrantes de la clase obrera y el pueblo en general. 3. La cooperación, disciplina y responsabilidad en el cumplimiento de las acciones y tareas propias de su participación en el proceso social de trabajo. 4. La satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano. 5. La construcción de una nueva conciencia y cultura de trabajo, así como de una sociedad socialista. 6. La participación protagónica. 7. La corresponsabilidad. 8. La solidaridad. 9. Justicia social. 10. La igualdad social. 11. La prevenencia de los derechos humanos. 12. La seguridad y soberanía integral de la nación. 13. La primacía de los intereses colectivos. 14. La protección preferente y especial de las trabajadoras y trabajadores. 15. La transparencia. 16. La contraloría social. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. La fuerza de los trabajadores pueden ayudarnos aquí a los constituyentes también a votar con esa fuerza que tienen ustedes. Siguiente punto, ciudadano secretario. Siguiente artículo. Artículo 4. Finalidades. Esta ley constitucional tiene las finalidades siguientes. 1. Garantizar al pueblo el acceso oportuno a bienes y servicios, especialmente de alimentos, medicinas, artículos de higiene personal y a todos aquellos insumos y servicios necesarios, vinculados o conexos con los procesos productivos en general. 2. Ayudar en la construcción del modelo económico socialista, del sistema de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del pueblo. 3. Proteger y resguardar las actividades productivas desde las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas y comunales para garantizar el acceso oportuno a bienes y servicios. 4. Fortalecer la clase obrera como sujeto fundamental, promoviendo su participación directa y protagónica. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente artículo, ciudadano secretario. Capítulo 2. Organización y funcionamiento de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores. Artículo 5. Definición. Los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores son una organización de carácter laboral conformados en las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas y comunales para impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades del pueblo. Es todo, presidente. Los y las constituyentes que estén de acuerdo con el artículo y la fuerza trabajadora que lo haga con la ciudad de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 6. Órgano rector. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia del proceso social de trabajo será el órgano rector de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 7. Conformación y registro. Los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores estarán conformados por un número impar de integrantes de 3 a 7 personas cuyos integrantes serán trabajadoras o trabajadores electas o electos, como voceras o voceros, en 3 quienes deben concurrir por lo menos una mujer, una o un joven, cuya edad se encuentre entre los 18 y 35 años de edad, y una trabajadora miliciana o trabajador miliciano, pudiendo coexistir tales condiciones en una o más personas. El número de trabajadoras voceras y trabajadores voceros lo determinará la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en la oportunidad de su elección. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente artículo, ciudadano secretario. Fidel Vázquez. Número de Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores por Entidades de Trabajo. Artículo 8. En cada entidad de trabajo deberá existir al menos un Consejo Productivo de Trabajadoras y Trabajadores. El órgano rector podrá aumentar su número conforme a la estructura y áreas de la entidad de trabajo que se trate. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 9. Elección de Trabajadoras Voceras y Trabajadores Voceros. Las trabajadoras voceras y trabajadores voceros que integrarán los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores serán electas y electos mediante votación en una asamblea convocada por el órgano rector. Para su validez deberá contar con la presencia de un representante del órgano rector. Las trabajadoras voceras y los trabajadores voceros durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectas o reelectos. Las trabajadoras voceras y los trabajadores voceros al cumplimiento de la mitad de su periodo podrán ser revocadas o revocados. Es todo, presidente. Las y los constituyentes y la fuerza trabajadora que esté de acuerdo con el artículo que lo haga con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo, ciudadano secretario Fidel Vázquez. Requisitos de elección. Artículo 10. Para ser vocero o vocera, la trabajadora o trabajador debe cumplir con los requisitos siguientes. Nacionalidad venezolana o extranjera con visa de residencia. Edad igual o mayor a 18 años. No estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política. Reconocida práctica ético-moral. Disposición de trabajo colectivo. Ser trabajadora activa o trabajador activo en la entidad de trabajo. No podrán integrar los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores, ni formar parte del quórum o participar en la asamblea para la elección de sus voceros o voceras, quienes ejercen cargos de confianza o dirección, así como quienes representen al patrono. Es todo. En consideración. Aprobado. Siguiente artículo, ciudadana secretaria. Deberes. Artículo 11. Las trabajadoras voceras y trabajadores voceros tendrán los siguientes deberes. Número 1. Asistir a las reuniones de trabajo o sesiones de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores. Número 2. Cumplir con las obligaciones propias de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores, asegurando su adecuado funcionamiento. Número 3. Informar al órgano rector acerca de los lineamientos, planes y proyectos de la entidad productiva en la que fue constituido, en relación a las políticas de producción, distribución e intercambio, así como al mejor aprovechamiento de los recursos que corresponda adelantar en la rama de actividad económica a la que pertenezca la entidad de trabajo, a objeto de contribuir corresponsablemente al cumplimiento de los objetivos y fines de esta ley constitucional. Número 4. Participar obligatoriamente en las sesiones, cursos o seminarios de formación técnica organizados por el órgano rector. Número 5. Rendir cuenta de sus actuaciones a las trabajadoras y trabajadores. Número 6. Las demás que establezcan la presente ley constitucional, sus reglamentos y resoluciones. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo, ciudadana secretaria. Atribuciones. Artículo 12. Los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores tienen las siguientes atribuciones. Número 1. Conocer, evaluar y fiscalizar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de productos y servicios de la entidad de trabajo para garantizar el desarrollo de la producción nacional a los fines de asegurar el acceso oportuno a bienes, servicios y otros productos esenciales para las personas. Así como de todos aquellos insumos y servicios necesarios vinculados o conexos con los procesos productivos en general. Número 2. Participar en las acciones que permitan impulsar la producción dentro de las entidades de trabajo. Así como mejorar la producción, distribución y comercialización de todos los bienes, servicios y productos para la satisfacción de las necesidades del pueblo. Número 3. Informar de las decisiones adoptadas a la patrona, patrono o representante de la entidad de trabajo donde cumplan sus funciones, a fin de que éste adopte los correctivos necesarios o recomendaciones realizadas. Número 4. Denunciar ante los órganos competentes las acciones que fuesen contrarias al sistema socioeconómico que rige la República Bolivariana de Venezuela. Número 5. Proponer y hacer ejecutar las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar la ilegítima o ilegal paralización o afectación del proceso productivo. El desvío de las líneas de distribución. La simplificación de la producción que tenga por objeto dificultar el acceso al producto y el indebido uso de la materia prima y los recursos disponibles. Salvo en supuestos de conflictos colectivos de trabajo ajustados a la legislación sobre la materia. Número 6. Vigilar y controlar las acciones que puedan ocasionar distorsión en los mecanismos de abastecimiento de los productos y servicios de que se trate. Número 7. Denunciar ante los órganos competentes acciones que pudieran calificar como reventa especulativa de productos, acaparamiento, usura, boicot, alteración fraudulenta de precios, contrabando de extracción y otros ilícitos. Número 8. Promover e incentivar la cooperación de los trabajadores y las trabajadoras dentro de la entidad de trabajo, así como con los de otras entidades de trabajo para el mejoramiento de la actividad productiva y de las líneas de distribución. Número 9. Las demás establecidas en esta ley constitucional, sus reglamentos y resoluciones. Es todo. En consideración, ha aprobado el siguiente artículo, Ciudadana Secretaría. Formación de las trabajadoras voceras y trabajadores voceros. Artículo 13. Las trabajadoras voceras y los trabajadores voceros integrantes de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores tienen el derecho y el deber de participar en procesos de formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente para el ejercicio de sus funciones. Deben asistir y participar en las actividades de formación que en tal sentido organice el órgano rector o quien éste designe. Es todo. En consideración, ha aprobado el siguiente artículo, Ciudadana Secretaría. Carolis Pérez. Organización y funcionamiento. Artículo 14. Los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores tendrán una organización dinámica y flexible que garantice la eficacia, efectividad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones. El ejercicio de las funciones y atribuciones de las trabajadoras voceras y trabajadores voceros de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores es voluntario, por lo que no devengarán salario, remuneración u otra contraprestación adicional a la que le corresponda en virtud de su relación o contrato de trabajo. Es todo. Los que estén de acuerdo con el artículo, lo que hagan con la ciudad de costumbre. Ha aprobado. Siguiente artículo. Inamovilidad laboral. Artículo 15. Todas las trabajadoras y trabajadores de las entidades de trabajo que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de esta ley constitucional tienen derecho a inamovilidad laboral. Desde el momento que el órgano rector notifique a la patrona o patrono de la entidad de trabajo la convocatoria al proceso de elección de las trabajadoras voceras y trabajadores voceros que integrarán el consejo productivo de trabajadoras y trabajadores. Las trabajadoras voceras y los trabajadores voceros que sean electas y electos para integrar el consejo de producción de trabajadoras y trabajadores disfrutarán de inamovilidad laboral desde el momento de su elección hasta seis meses después de vencido el término para el cual fueron electas o electos. En razón de lo cual no podrán ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo. Salvo por causa justificada previamente, calificada por el inspector o inspectora del trabajo de conformidad con el procedimiento previsto en la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. Es todo. En consideración. Aprobado. Aprobado. Siguiente artículo, ciudadana secretaria. Garantías para el ejercicio de las funciones. Artículo 16. Los integrantes de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores tienen las siguientes garantías para el ejercicio de sus funciones. Número 1. Permiso remunerado obligatorio. Calculado como si la jornada de trabajo fuera efectivamente elaborada para asistir a reuniones en el ejercicio de sus funciones hasta por un máximo de 16 horas al mes. Segundo, acceso y comunicación oportuna y confidencial con las trabajadoras y trabajadores de la entidad de trabajo en la cual está constituido, a fin de obtener información veraz en relación a cómo se está ejecutando el proceso productivo. Número 3. Acceso a la información que debe suministrar la patrona o patrono o quien haga sus veces o la representante vinculada a cómo se está ejecutando el proceso productivo en la entidad de trabajo. Número 4. Acceso a la información que deben suministrar los órganos o entes que estén vinculados con el proceso productivo de la entidad de trabajo. Número 5. Libre acceso a las entidades de trabajo, incluyendo todas sus áreas. Libre acceso a los órganos competentes en la oportunidad de denunciar cualquier actividad de paralización o afectación del proceso productivo, así como el desvío de las líneas de distribución, la simplificación de la producción que tenga por objeto dificultar el acceso al producto terminado o servicio y el indebido uso de la materia prima y los recursos disponibles. Número 7. Ninguna trabajadora o trabajador podrá ser víctima de discriminación ni lesionado en el disfrute y ejercicio de sus derechos y garantías por integrar o participar en la elección de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores. Número 8. Las demás establecidas en esta ley constitucional, sus reglamentos y resoluciones. Es todo. En consideración. Aprobado. Siguiente artículo, Ciudadana Secretaria Carolis Pérez. Relación con otras organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Artículo 17. Las organizaciones sindicales, los consejos de trabajadoras y trabajadores u otras formas organizadas de la clase trabajadora podrán cooperar con y apoyar a los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores en el cumplimiento de sus funciones. Los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores no tienen el carácter de organización sindical. En consecuencia, en el ejercicio de sus funciones no podrán ejercer atribuciones que correspondan a las organizaciones sindicales ni impedir o afectar el ejercicio de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. Es todo. Las y los constituyentes y las fuerzas trabajadoras que estén de acuerdo con el artículo que la haga con la señal de costumbre. Aprobado. Aprobado. Siguiente artículo. Coordinación y articulación de actividades. Artículo 18. Los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores en cumplimiento de los principios de colaboración y corresponsabilidad del poder público desarrollarán actividades de articulación con los ministerios del poder popular con competencia en materia del proceso social del trabajo, de defensa, de juventud y deporte, de mujer y la igualdad de género y de comunas. Así como con la gran misión Abastecimiento Soberano, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria y demás instituciones relacionadas con la materia, a fin de garantizar la presente ley constitucional. Los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores podrán realizar actividades de coordinación con el Comité Local de Abastecimiento y Producción, consejos comunales y comunas que circunden la entidad de trabajo. Es todo. En consideración. Aprobado. Aprobado. Artículo 19. Sanciones. Artículo 19. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley constitucional serán objeto de las sanciones siguientes. Número 1. A quien obstaculice las funciones de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores previstos en los artículos de la presente ley constitucional, se le impondrá una multa equivalente a 60 unidades tributarias sancionatorias. Número 2. A la patrona o patrono o a quien lo represente o haga sus veces que incumpla con las garantías para el ejercicio de las funciones de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores, se les impondrá una multa equivalente a 60 unidades tributarias sancionatorias. Número 3. A la patrona o patrono que incurra en el despido, traslado o desmejora de un trabajador o una trabajadora amparada por inamovilidad laboral, de conformidad con las disposiciones de la presente ley constitucional, se le impondrá una multa equivalente a 120 unidades tributarias sancionatorias. El procedimiento para imponer estas sanciones será establecido en la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras para la aplicación de las sanciones. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Disposiciones transitorias, derogatorias y final. Primera, la presente ley constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Segunda, dentro de los 90 días contados, a partir de la publicación de la presente ley constitucional, deberán ser renovados la totalidad de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores que fueron constituidos en cumplimiento del decreto presidencial número 2535, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.026, de fecha 8 de noviembre de 2016. Tercero, dentro de los 90 días contados, a partir de la publicación de la presente ley constitucional, deberá instalarse por lo menos un consejo productivo de trabajadoras y trabajadores por cada entidad de trabajo que se encuentra bajo el ámbito de aplicación de esta ley, mediante renovación del ya existente o por elección de uno nuevo, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto de esta ley constitucional de forma inmediata. Cuarta, se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que colidan con la presente ley constitucional. Quinta, esta ley constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo. En consideración, la disposición es transitoria y derogatoria y final del proyecto de ley. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Queda de esta manera aprobada la ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Esta Asamblea Nacional Constituyente agradece y reconoce el trabajo de los trabajadores y trabajadoras quienes desplegados en todo el país hicieron las consultas pertinentes para que se hiciese posible este instrumento que va a ser una herramienta fundamental en la defensa del pueblo y en la victoria popular frente a la guerra económica. Desplieguense, colegas, compatriotas constituyentes por todo el país, en asambleas de bases constituyentes, a informar al pueblo para que se empodere de este importante instrumento jurídico y se haga y se cumpla en todo el territorio nacional. En justicia, adelante trabajadores. Lo que estamos haciendo en Venezuela el día de hoy, lo que está haciendo el pueblo de Venezuela es construyendo en colectivo la historia futura de los pueblos del continente. La clase obrera venezolana a la vanguardia de las luchas del continente. Un abrazo, hermanos y hermanas. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Con la aprobación del proyecto de ley constitucional de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores, se cumple con la agenda pautada para el día de hoy, ciudadana presidenta. Bueno, queda concluida la sesión del día de hoy. Se convoca a una nueva sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para el próximo martes y se invita a los colegas constituyentes a desplegarse territorial y sectorialmente en las asambleas de base constituyente. Y el día de mañana les recordamos asistir, como debe ser, como es obligatorio, a las sesiones correspondientes a sus respectivas comisiones. Un abrazo a todas y a todos. De esta manera culmina una nueva sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. El día de hoy, 30 de enero del año 2018, se aprobó la Ley Constitucional de los Consejos Productivos. Bien, así culmina una nueva sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. El día de hoy, 30 de enero del año 2018, se aprobó la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores. Recordemos que esta ley fue propuesta por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, y fue tomada de la mano por la Comisión de Trabajadoras y Trabajadores de esta Asamblea Nacional Constituyente, presidida por el constituyente Francisco Torrealba. El día de hoy, los constituyentes Orlando Camacho, Laura Alarcón, Carlos López, y el presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, Francisco Torrealba, tomaron la palabra para hacer mención a algunas de las características por las que va contemplada este Consejo Productivo de Trabajadores. Como ellos lo denominaban, es un gran anhelo de la clase obrera trabajadora, un gran anhelo. También del jefe de Estado, quien siempre se ha catalogado como un presidente obrero. Dentro de los aspectos fundamentales de esta Ley de Consejos Productivos de Trabajadores, está el control que va a tener en la materia prima, asimismo el control en la producción y la distribución de los bienes y servicios de los que disfrutan el pueblo venezolano. Esto va motivado también a la guerra económica por la que viene pasando el pueblo venezolano, producto de los gobiernos imperiales y de la derecha venezolana. Dentro de las características fundamentales a las que hacen mención estos constituyentes y de las que van contempladas dentro de esta ley constitucional, está una característica que es la unión cívico-militar, así como el papel protagónico que van a tener las mujeres venezolanas, al igual que la juventud revolucionaria, quienes tendrán un papel fundamental dentro de este proceso o dentro de esta ley, que es la Ley de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores. Recordemos también que este proyecto de ley entró en decreto oficial con el número 2.535. También se anunció que existen hasta la fecha 664 consejos productivos conformados hasta la fecha, esto luego de un despliegue que hubo de la mano de la Comisión de Trabajadoras y Trabajadores del pueblo venezolano. También tenemos que existe, de luego este despliegue que se realizó, también se nombraron los objetivos, algunos de los objetivos fundamentales por lo que se va a basar esta ley, pero antes de mencionar estos proyectos vamos a conectarnos con nuestra compañera Andrea Rondón, que se encuentra... Bueno, vamos a hacer mención a algunos de los objetivos que contempla esta ley de trabajadores y trabajadoras, uno de ellos es propiciar y lograr la participación protagónica de los obreros y las obreras para quienes son los que hacen posible esta ley. También está el empoderamiento progresivo de la clase obrera con el propósito de combatir la guerra económica, así como también, recordemos que el gobierno revolucionario ha creado distintas herramientas para poder contrarrestar esta guerra económica, uno de ellos fue la creación de los comités locales de abastecimiento y producción y ahora la conformación de los consejos productivos de trabajadores. Esto es en defensa del pueblo venezolano, quienes hoy hacen posible, y quien hoy hace posible este trabajo es la Asamblea Nacional Constituyente, quien con la afirmación de más de 500 constituyentes quienes participaron en esta sesión, se encuentran aquí y dieron su punto a favor o su voto a favor para aprobar esta ley. También está el seguimiento y el control, dentro de las labores que van a cumplir ellos, será el seguimiento y el control de lo que sucede en las fábricas. Esto es uno de los aspectos fundamentales también de esta ley, porque los trabajadores que integran el Consejo Productivo de Trabajadores van a tener la potestad para dar mención o ser contralores de lo que sucede dentro de las fábricas o dentro de la institución en la que estén desarrollando su trabajo. Así como también estos Consejos Productivos de Trabajadores tendrán la protección, ellos contarán con la protección del Estado, por lo que cualquier irregularidad que suceda dentro del lugar donde desarrollan su trabajo, pueden manifestarlo sin ninguna preocupación, a perder su trabajo o a ser amonestados de cualquier manera, porque van a contar con la protección del Estado venezolano. También debemos mencionar que los Consejos Productivos de Trabajadores deben ser conocidos por todo el pueblo venezolano por su carácter protagónico que tiene. Estas fueron algunas de las medidas a las que hizo mención los voceros o los constituyentes quienes hoy aprobaron y dieron los puntos positivos. ¿Por qué debía ser aprobada esta ley de los Consejos Productivos de Trabajadores? Recordemos que esta ley cuenta con 19 artículos y 4 disposiciones finales. En este momento vamos a establecer un contacto informativo con nuestra compañera Jennifer Izquierdo, ella se encuentra en los jardines del Palacio Federal Legislativo y desde allí nos trae más información. Adelante Jennifer, te escuchamos. Gracias por el contacto, nosotros nos encontramos con el constituyente y presidente de la Comisión de los Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, quien fue el impulsor de la Ley de los Consejos Productivos de Trabajadores. Entonces, coméntanos un poco sobre esta ley que se debatió el día de hoy. Bueno, esta ley nace al calor de la iniciativa de todos los trabajadores y las trabajadoras que han venido echando a andar un conjunto de ideas que surgen también después de que el presidente de la República, el presidente chavista obrero, Nicolás Maduro Moro, planteara la necesidad de empoderar a la clase obrera con un instrumento que permitiera sumarse en la batalla contra la guerra económica que hoy se hace en contra de todo el pueblo venezolano. En razón de ello, se ha logrado redactar un documento que está absolutamente nutrido de todo lo que es la sabiduría popular expresada en la clase obrera venezolana que participó en esta redacción, que eligieron además sus voceros y voceras en todo el país y que logramos establecer aquí un conjunto de principios, un conjunto de medidas para proteger a los trabajadores y las trabajadoras que están en medio del proceso productivo y que se suman a la tarea de controlar, a la tarea de supervisar, a la tarea de hacerle seguimiento también a los que en algunos casos se prestan para negarle el acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad al pueblo venezolano por vía de la locura especulativa, por vía del acaparamiento, por vía del contrabando de extracción o por otras vías que, por supuesto, nosotros como trabajadores, como clase obrera venezolana, tenemos que combatir abiertamente. Entonces, en razón de la propuesta del compañero presidente Maduro, en razón de la participación de todos los trabajadores y trabajadoras, se establecen aquí los mecanismos para la elección, los mecanismos para la constitución, privilegiando la participación de las mujeres, privilegiando la participación de la juventud, privilegiando también la participación del miliciano o la miliciana, lo que es la unión cívico-militar. Entonces, vamos a tener consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en las diferentes entidades de trabajo, incluso más de uno por entidad de trabajo, si se requiere, integrados por hombres y mujeres en un número entre 3 y 7, y estos compatriotas de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras van a desarrollar un conjunto de tareas para las cuales también van a recibir formación, no solo la protección del Estado, sino también formación, desde las instituciones que van a convertirse en un órgano rector, que en este caso es el Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo. Un conjunto de disposiciones que aquí van a servir para que junto con los CLAP, junto con el Petro, bueno, ahora la clase obrera, con su instrumento de batalla, el Consejo Productivo de Trabajador o Trabajadora, permita hacer los aportes para elevar al máximo nivel posible los índices, los niveles de producción de todos los bienes y servicios que se producen en nuestro país, y con ello, bueno, llenar de oferta, como se conoce en términos clásicos, el llamado mercado, y que la gente pueda tener acceso a estos bienes de primera necesidad, o de consumo masivo, o cualquiera sea que se produzca. Es una redacción que además también no solo privilegia la participación del trabajador o la trabajadora en el proceso productivo, sino que además también, hay que decirlo aquí, para que no vayan a salir a satanizar la ley, que es una ley que no tiene nada que ver con la propiedad. La propiedad de los medios de producción, si es pública, seguirá siendo pública, si es privada, seguirá en manos del privado, si es comunal, seguirá en manos comunales, o si es mixta, seguirá siendo mixta. En todo caso, no es una ley que atente contra la propiedad de nadie, es una ley que más bien viene a coayuvar desde el empoderamiento de la clase obrera venezolana a los procesos productivos. Nosotros confiamos en la salud de las empresas del país, confiamos en la buena disposición que tiene la mayoría de los empresarios y empresarias de nuestro país para juntarse con la clase obrera y alcanzar el objetivo de resolver los problemas de acceso que tenemos en la actualidad, porque el bloqueo que se ha generado en contra de la República nos ha impactado de forma negativa. Ahora con esta ley, con este instrumento de batalla de la clase obrera, nosotros vamos a salir a garantizar que se eleven los niveles de producción y que la gente pueda tener acceso, conseguir además a los precios que corresponden y no a los precios de la locura especulativa, los bienes o servicios que demanda para su vida normal, para su vida cotidiana, decente y digna, como nos las merecemos todos los venezolanos y venezolanas. ¿Hay dos leyes más que se debatirán próximamente en las que apoyarán la ley de los consejos productivos de trabajadores? Tenemos leyes, un conjunto de leyes que viene aprobando la Asamblea Nacional Constituyente en el cumplimiento de las tareas que nos ha encomendado nuestro compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante, en jefe, Nicolás Maduro Moro, y leyes que están surgiendo como esta al calor de la participación del pueblo, en este caso del pueblo trabajador, del pueblo obrero. Todas las leyes que sirvan para orientar nuestro país hacia la victoria que habremos de alcanzar más temprano que tarde, en el marco de lo que es la guerra económica, que se hace hoy de forma brutal, de forma salvaje, contra todo el pueblo venezolano, todas serán discutidas aquí. Nosotros estamos, por vía de las leyes constitucionales, de alguna manera también atendiendo las necesidades que tiene el país, que no atiende, por cierto, la Asamblea Nacional que está en desacato y que tiene una postura contumaz, que no hace nada, que no trabaja, que lo que vienen es a baguear cuando vienen. Entonces, bueno, ante esa situación de que no exista un poder legislativo nacional, nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente, atendiendo el mandato soberano del pueblo venezolano y siguiendo los principios del compatriota obrero chavista presidente que convocó a esta Asamblea Nacional Constituyente, estamos actuando frente al país. Responsablemente para producir los textos, que no basta que sean textos, hay que hacerlo inexorable, hay que hacerlo cumplir, hay que hacerlo respetar, también esta ley establece sanciones, debemos decirlo, para quienes atenten contra los trabajadores y trabajadoras que conformen los CPT, los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, o para quienes desacaten o incumplan o violen las disposiciones aquí contenidas. Entonces, parte de nuestro trabajo cotidiano, la Asamblea Nacional sigue atendiendo el mandato del pueblo como parte del pueblo, trabajando junto al pueblo para el pueblo. Gracias a ustedes. Estas fueron las declaraciones de parte del presidente de la Comisión de los Trabajadores y Trabajadoras, Francisco Torrealbe, que indicaba que la Ley de Consejos Productivos de Trabajadores busca evaluar y fiscalizar lo que son los procesos productivos para asegurar los bienes y servicios, para asegurar las necesidades y satisfacción, las necesidades del pueblo venezolano. Con esta información, yo volvamos en contacto con Iván. Gracias, Jennifer, por la información. Gracias, Jennifer, por la información. Bueno, amigos, de esta manera ponemos punto final a esta emisión de ANCTV. Recuerde que este espacio es creado para dar cobertura a todo lo que sucede en la Asamblea Nacional Constituyente y que usted puede disfrutarlo a través de las pantallas de ANTV, Señal del Pueblo Constituyente. Nuestra próxima cita será el próximo martes, como ya lo convocó la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz. De esta manera nos despedimos. Que pasen feliz tarde. Gracias.